Hay cosas que son urgentes y que van a llevar cuatro años cuanto menos y un tema es convocar a realmente una solución de fondo con el agua no porque sí, no porque sea una cuestión vinculada a la vida de la gente sino porque también cualquier instancia de diversificación por ejemplo, darle valor agregado a corderos, a productos del mar requiere agua y la verdad que esa es una urgencia y también intervendría rápidamente lo que significa la ciudad en la calle porque es un real descontrol, no pondría tanto el acento en los inspectores de tránsito que por más esfuerzo que hacen, muchas veces con la gente que no respeta al otro es imposible convivir, o sea que por hablar de dos cuestiones urgentes una macro que abarca todo que es el agua y otra que es más del día a día que tiene que ver con ordenar la ciudad, ordenar la calle, que se respeten las rampas que haya una responsabilidad frente a la tenencia de mascotas y estos son ejemplos breves para las urgencias de Comodoro